Tengo que decir que, a ver, no hay nada en toda nuestra historia, en todos estos 10 años que haya sido más importante que nuestro equipo y nuestro propósito. Creo que el papel más grande que jugó COA fue comentarnos sobre nuestros derechos y nuestras responsabilidades en el impacto social. Yo creo que la esencia de gramo está en la gente. La gente que llega con ganas de escuchar y sale con ganas de hablar. Si empezamos a cambiar la comunidad, podemos empezar a cambiar el país. Entender que tenemos que construir empresas que vayan mucho más allá del impacto económico, que vayan mucho más allá de las cuatro paredes y empiecen a colaborar, a compartir y sobre todo a repensar la forma en la que venimos haciendo negocios. Y poder realmente ser esa semilla de cambio y desarrollo en nuestro país. Porque hacemos que las cosas pasen. ¡Gracias!